Hola a todas y todos, yo soy Antrax y soy el hombre más alto del mundo actualmente. Cuando mi madre estaba embarazada, vivía junto a una planta nuclear, lo cual hizo que yo me desarrollara más y hoy mida 2 metros con 52 centímetros. Si creen que eso es mucho, les cuento que Robert Watlow, el hombre más alto del mundo del que se tiene registro, medía 2 metros con 72 centímetros, pero lamentablemente falleció en 1940. Lo que están viendo es su ataúd cargado por 18 personas el día que falleció. Sin duda un hombre sorprendente, pero eso significa que ahora yo soy el hombre más alto actualmente. El segundo es el Mariana. Hay cosas buenas que me pasan por ser alto, por ejemplo, siempre gano cuando juego básquetbol. Ok, como pueden ver, jugar básquetbol con esta altura es bastante fácil para mí. Quedan 10 segundos, jueguen. Simplemente no pueden bloquear mis tiros. ¡Ey árbitro, eso es trampa! No es trampa, él noció así. Y así de fácil se gana. Gana el equipo morado. Bueno, pero aún así soy malo en básquetbol. ¡Qué desperdicio de altura! En los conciertos siempre tengo la mejor vista. ¡Ey, ey, Bad Bunny! ¡Hola, hola! ¡Ey, bro, bro! ¡Firma! ¡Una firma! ¡Sí! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, Benito! Para el más alto. Y en Navidad siempre me toca la mejor parte, que es ponerle la estrella al árbol de Navidad. Que la ponga, que la ponga, que la ponga, que la ponga, que la ponga... ¡Familia, llegó el momento que inicie oficialmente la Navidad! ¡Ey! ¡Ay, mi hijo alto! Es el mejor. Estoy muy orgullosa. Siempre cambio los focos fundidos fácilmente. ¡Ay, no! Se fundió el foco y no alcanzo. ¿Ahora quién podrá ayudarme? ¡Aquí estoy! Soy Altura Man y cambiaré el foco. Una misión más de Altura Man. ¡Sí! ¡Gracias, Altura Man! Alcanzar el cereal que está encima del refrigerador para mí es pan comido. ¡Gracias, Altura Man! Desde las alturas, con la frente en alto, protejo a los indefensos. Soy Altura Man. En Halloween los disfraces me quedan bastante bien, como el de Mini Mini. Cuando hay una fiesta y me toca pegarle a la piñata, siempre me quedo con los mejores dulces. O mejor dicho, con todos. Pero también hay cosas muy malas que me pasan por ser alto. Cuando era niño no me podía subir a los juegos porque la altura máxima de todos los juegos es un metro con 20 centímetros. Me pego a cada rato con el techo. ¡Pendejo! En la escuela me hacían bullying y chistes muy malos. ¡Guarden sus dandoninos! ¡Ahí viene la jirafa! ¡Si se tropieza el lunes, cae hasta el martes! ¡Es tan alto que su comida llega caducada al estómago! Como soy tan alto, una vez se me resbaló el celular de las manos, se cayó y se destrozó. Lo bueno es que tengo unos amigos que tienen una tienda online de celulares seminuevos llamada Clebercell. Así que rápidamente entré a su página y me sorprendió ver que tienen garantía de un año. Y aparte, si ocupo el código de descuento Antrax Cleber, ¡guau! Hay iPhone desde $7,290 pesos. ¡$20,000 pesos más baratos que los nuevos! Así que me lo compré. Aprovechen las ofertas porque con mi código tendrán un 10% de descuento adicional. Aparte se viene el Buen Fin y Black Friday. También como soy tan alto, no quepo en ninguna cama y me da frío en los pies. Tampoco quepo en ningún coche. Esta es la única forma en la que me puedo transportar saliendo por el quemacocos de los coches. No entro en un coche como una persona normal. Y lo malo es que cuando llueve o cuando hay mosquitos me ensucio todo. Como soy una persona muy alta, me tienen que hacer cosas a mi medida. Por ejemplo, esta silla es la que ocupo normalmente para comer, para descansar. Vean la comparación de la silla de mi hermano menor, Marcos. Esa es una silla normal y esta, mi silla. Así es la vida, así nací. Bañarse en las mañanas es muy difícil siendo el más alto del mundo. Cuando un policía dice, ¡alto ahí! Siempre digo, mande. En las obras escolares siempre me tocó ser el árbol. En el cine siempre me tengo que sentar hasta atrás porque si no la gente no puede ver. Y en las fotos familiares siempre salgo mal. ¿La puedes tomar panorámica, por favor? Pero bueno, amigas y amigos, las buenas noticias es que solo fui el más alto por 24 horas. Espero que les haya gustado mucho este video. Que le peguen un buen like, que se suscriban si todavía no lo están. Ya se los había enseñado, pero estos son los zancos que ocupo. Sí me dio miedo grabar este video porque en cualquier momento me puedo caer. Pero bueno, antes de terminar este video, quería decirles que si tú eres una persona muy, muy alta. O una persona de estatura pequeña, no tienes que sentirte mal. Todos somos bonitos, preciosos, así como nacimos. Y las otras personas tienen que aprender a respetarnos. Si no lo hacen, pues ellos son los ignorantes. Uno tiene que estar tranquilo y feliz sabiendo que es original, que es único, que es precioso. Así que, ven y me gusta el video y nos vemos. Soy el siguiente video, amigos. Yo soy Andrax. Bye. Bro, esto es demasiado difícil.